Para confiar en ti necesito cerrar mis heridas Para confiar en ti necesito nacer de nuevo Cuanto se lastima el alma como mujer Cuanto traición es la gana de quien te quiere Porque sufrir el dolor por aquello malar El silencio y las consecuencias me entregar el corazón ¿Por qué sufrir el dolor por aquello malar El silencio y las consecuencias me entregar el corazón? Y el silencio y las consecuencias me entregar el corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!